Franklin Medina Management y la Radio 247FM.com presentan Amigas y amigos del mundo, a continuación les presentamos un boletín de Noticiario Digital a través de la Radio 247FM.com Es esta una producción de Franklin Medina, les informa Luis Alberto Perdomo Noticiario Digital Madrid, el ejercicio regular protege el sistema cardiovascular al reducir los factores de riesgo como el colesterol y la presión arterial pero creemos que hay ciertos factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular que no se comprenden completamente admite Matías Marendorf del Centro Biológico del Sistema de Massachusetts General Hospital en un artículo publicado en la revista Natural Medicine en particular Nahenfor y su equipo querían comprender mejor el papel de la inflación crónica que contribuye a la formación de bloqueos que obstruyen las arterias llamadas placas Los investigadores examinaron como la actividad física afecta la actividad de la médula ósea específicamente las células madre y progenitoras que son las hematopoyéticas que pueden convertirse en cualquier tipo de glóbulo incluidos los glóbulos blancos llamados leucocitos que promueven la inflamación Franklin Medina Management y la radio 247FM.com presentaron Este fue Amigas y Amigos del Mundo un boletín de noticiario digital a través de la radio 247FM.com en una producción de Franklin Medina les informó Luis Alberto Perdomo El jangueo navideño la radio 247FM.com tu emisora Latin Music TV el mundo del entretenimiento en la palma de tus manos Noticiario Digital 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 Noticiario Noticiario Digital Noticiario 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 Noticiario